Vamos a seguir haciendo nuevos programas, pero de este simple programa y del anterior, del HolaMundo, sí que podemos ver ya qué elementos básicos de la programación o qué conceptos básicos de la programación de ordenadores hemos visto. Vamos a dividir estos conceptos básicos, al menos a este nivel, en elementos de un programa, es decir, las piezas con las que construimos un programa y las estructuras de control, es decir, la manera en que las diferentes instrucciones que le vamos a dar a un programa, recordad que es una receta, las vamos a ordenar.